Cuando menos lo esperaba Y él me miró con ojos de misericordia Clapea a él, templar de mi alma Y él me enseñó con todas sus heridas Ven y me Señor, llénate a mi lado Y él respondió con todo el ángel encontrado Y yo me respondí y comencé a adorarme Y él me enseñó con todo el ángel Y él me salvó Y él me salvó Y él me salvó Y él me salvó Él me salvó Y él me salvó Y él me salvó Por lo de misericordia Y él me salvó 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!